A ver, J.D., bienvenido, bienvenido a Imagen, bienvenido a Salud Store Ustedes se aman muchísima, muchísima suerte, J.D., y que te vaya muy bien allá Y con Pedro, el papá de J.D. Rivera, con Pedro Rivera Bienvenido, J.D., hola, súper contento de estar aquí con ustedes, sueño cumplido De Mexicali para el mundo En hoy, que estás con Chanique, bueno, en un montón de lugares ¿Qué ha hecho J.D.? Te hemos visto con Chanique, te hemos visto con Paulina Rubio Por ahí, en el programa hoy Adiós Adiós Adiós